Cristian, Faustino, Alejandro, Rafael, Gil, Genaro, Juan, Jorge, Cosme, Luis, Juan, Antonio, Armando, Pedro, Reinaldo, Guillermo, Alonso, Joaquín y Osvaldo, saludos a los organizadores también, aquí a los que se han, se han echado, de veras que, por ahí dirían, un look, un, bueno, algo bonito, ahí para ellos, un saludote, muchas gracias por invitarnos. ¡Vámonos con esto bonito! Se llama el Tocitin Sour, para que lo bailen, a ritmo, desapateadito. ¡Vamos! ¡Hasta la misión, Eduardo! ¡El Tocitin Sour! ¡Vámonos con esto bonito! ¡Vámonos con esto bonito! ¡Vámonos con esto bonito! ¡Vámonos con esto bonito! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Saludos. 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 Si me río, no me da frío, por fin no voy a llorar y mi pez se murió, y yo de ser más. Si me río, no voy a llorar y mi pez se murió, y yo de ser más. Para la familia García también, salvemos con esto que nos piden de este lado. También nos piden la puerta, ¿no hay compadito? Claro que sí. Para los carrillos dicen, saludo para los carrillos también, por ahí deben estar. Señores, un abrazo, esto que va más o menos, se llama el ramito de violetas. Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía los de un poco de margenio, ella se acercaba de que no hubiera un tanto tierno. Y es que hace ya, más de tres años, recibe cargas de un extraño. La venta es llena de poesía, que le han devuelto la alegría. La venta es llena de poesía, que le han devuelto la alegría. La venta es llena de poesía, que le han devuelto la alegría. A veces sueña, a veces se imagina, cómo será que le caiga tanto estima. Será más que el hombre de pelocano, son un saliente y ternura en sus manos. ¿Quién será quien escribe besos? ¿Quién puede hacer su amor y secreto? Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. La venta es llena de poesía, que le han devuelto la alegría. Cansado del trabajo, de la vida de pelocano. No dice nada porque él no sabe todo. Eres así, feliz de cualquier modo. Porque recién, le escribe besos, eres amante, somos un secreto. Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. Ahí estuvo delicado este temazo Algo que también incluyéramos en nuestro primer sencillo Pienso en mí, muy pronto el segundo ya, gracias a Dios Vámonos bailando eso que nos viene ahí para la familia Sánchez Con mucho cariño ¡Vámonos bailando! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Sale vámonos con algo más movidito! También de la rima un poco. Recuerden, sus amigos Los Ángeles estamos... ¡Sale vámonos con algo más movidito! 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 A ver si ustedes me contestan, sale a ver si se lo saben ¡Jarachos! ¡Jarachos! Bueno, ustedes saben lo que se dice, ¿no? Otra vez, una vez más y bien fuerte ¡Jarachos! ¡Jarachos! ¡Eso es todo! Ahí van aprendiendo Otro ejercicio dice ¡Jarachos! ¡Ejo! ¡Jarachos! ¡Eso es todo! Ahí vamos aprendiendo Dice aquí mi compadre, lo voy a decir ¡Ulero! 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 Era ulero, no era conclu ¿Saben? Se llama la lacrón y dice ¡Jarachos! Oye, colega, no te asustes cuando veas 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 A la lacrón, tumbando caña Consuelo de mi país Seré mago Consuelo de mi país Seré mago Sí, sí Tu mando caña Sí, sí Tu mando caña Oye, colega, no te asustes cuando veas Oye, colega, no te asustes cuando veas Al alacrón, tumbando caña Al alacrón, tumbando caña Oye, colega, no te asustes cuando veas Oye, colega, no te asustes cuando veas Al alacrón, tumbando caña Al alacrón, tumbando caña Consuelo de mi país Seré mago Consuelo de mi país Seré mago Sí, sí Tu mando caña Sí, sí Tumbando caña Que bonito se baila Gracias, gracias Gracias, gracias Salucito de la Buena Ahí para los que están echándoles Salucita, Tocayo ¿Qué tenemos ahí? Claro que sí, Tocayo Por aquí, Salucita de la Buena Para los compas que nos invitaron No, 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 no Claro que sí Vamos con un corredazo Por ahí Que nos están solicitando Traemos varios temitas Por ahí Con toda la confianza Estamos para complacerlos Con todo gusto Por ahí ¿Cuál va a ser Tocayo? Bueno, nos pidieron un temita muy bonito Se llama La Puerta Negra Hay de aquel lado también Creo que sí Se lo vamos a complacer de una vez Ya que estamos aquí Cabinetitos Salucita Ahí al fondo Ese lado Ahí para todos Los que nos hicieron La gracia de invitar Muchas gracias Dios los bendiga Y les dé mucho Mucho más Muchas gracias Vamos con eso Que se llama La Puerta Negra Y dice más o menos Ya está cerrada Con tres cantados Y de vay a vay a vay a puesta De vida Porque tus padres están cerosos Y tienen miedo a que yo te quiera De pensar que están bien y cerradas Vas a dejar pronto De quererte Pero la Puerta Y si el cantador Van a poder Aprender Pero la planeta No es la culpable Que tú por dentro Estés llorando Tú a mí me quieres Y yo te quiero La Puerta Negra Sale en sobra Con tres cantos Y les por allá Tu madre Y madre Que se nos toca El amor Al gozador Que si se abarón También la puerta La puerta negra Se la cerraron Pero la puerta No es la culpable Que tú por dentro Que tú por dentro Estés llorando A mí me quieres Y yo te quiero La Puerta Negra Sale en sobra Sale en sobra Soy el jefe de jefe Señores señores Me respetan Me respetan A todos mis bienes Y mi nombre Y mi fotografía Nunca van a mirar En papeles Porque nadie El periodista Me quiere Y sin nombre Amistad Se la tiene Muchos pollos Que apenas Que apenas Nacieron Ya se quieren Pelear Por el gallo Si pudieran Estar a mi altura Buscarían Que pasar Muchos años Y no pienso Dejarles El puesto Donde yo Me la paso Ordenando Mi trabajo Y valor Me ha costado Manejar Los soldados Que tengo Muchos quieren Estar a mi altura No más Miro Que se dan Tento Han querido Arañar Mi zona Los que intentan Se han ido Muriendo Y arriba Es un sonado Yo navego Debajo Del agua Y también Se volará La altura Muchos creen Que me busqué El gobierno Otros dicen Que es pura Mentira Desde arriba No más Me divierto Pues me gusta Que así Se confundan En las cuentas Se lleva Una regla De ser uno Llegar hasta el cien El que quiera Ser hombre De hecho Que se enseñe A mirar Su nivel Sin talento No busques Grandeza Porque nunca La vas a tener Soy el jefe De jefes Señores Y decirlo No es por Presumción Muchos Muchos grandes Me piden Dolores Porque saben Que son El mejor Han buscado La sombra De la de vol Para que no Les den Hube el sol Ahí estuvo Este temazo Ahí para todos Los ambraditos Saludándolos Con este temazo Que se llamó El jefe de jefes Mucho cariño Con mucho respeto Para todos los patrones Aquí que nos dieron El favor Invitarnos Para todo el comité Aquí ya los teníamos Ya los anunciamos Pues saludotes Para ellos Ustedes saben Quienes son Muchas gracias Vamos a continuar Con un poquito Un poquito de todo